Hola que tal como estan mis queridos amigos Los saluda Arturo Ramos Quien personifica al payasito guachayarín Y en este momento les voy a dar un tip Tipo tutorial Mas o menos Como es la caracterizacion de Papá Nuevo Bueno en lo que respecta a los artistas A las personas que son de mi piel Tipo canela, tipo tropical mas o menos Entonces que es lo que hago Primero me maquillo la mitad del rostro Voy a ponerme primero una base blanca Hasta la mitad Algo importante No cubrir la parte de las cejas No cubrir para nada Solamente el contorno de la mitad de la cara Como ven De maquillaje blanco Bueno una vez que ya concluí Con el maquillaje hasta la mitad de la cara Entonces comienzo a compactar El maquillaje En el rostro No se como lo llaman en sus países Pincel, brocha De esponja Para que no haya ninguna Imperfección Así lo vamos a hacer en el contorno de toda la cara Y va a quedar super, super mejor Ya listo Una vez que tengo ya compactado El maquillaje en el maquillaje en el rostro Pues ahora procedo A seguir compactando Y esto es con polvo translúcido Un color Depende de la marca O depende de cada país Déjenme ver No se si alcancen a ver Ya Es color Un tono coral Entonces va a dar un tono De la piel Tipo rosadita Tipo carne Entonces Comienzo Aquí con la esponja Eso A pasar por aquí Vean Es fácil y sencillo Está quedando padrísimo Espectacular El maquillaje Porque en la mitad de la cara Porque la peluca Y la barba Entonces tapa Entonces no No es necesario hacerlo En toda la cara Simplemente Con la mitad Así ahorramos tiempo Ahorramos el maquillaje Y también dinero Ya Entonces Seguimos compactando Con el polvo Translúcido Ya Miren como está quedando Y como les dije En un principio Esto nos favorece A los artistas A los actores A los payasitos Que tenemos El tono de la piel Canela Ya Son unos trucos Que utilizamos En el maquillaje Para quedar Bien Caracterizado Del personaje Y en este caso De Papa Noel Vean como va quedando Déjenme ver Por aquí Ahí se ve la diferencia ¿Verdad? Ya Y terminamos El otro lado Y ya Terminé Vean Si ven la diferencia Ya Ahora si Tengo un poquito De De Polvito Neón Neón Lo que es Este color Fucsia Si lo ven Si lo ven Aquí está Y con esta brochita Nos vamos a pasar así En los cachetes Un poquito Así Como una media luna No mucho No mucho No mucho Ya Y así mismo Del otro lado Ya Y ya tengo acá El otro pómulo El otro cachete Si ven Listo Ya Ahora Voy a ir Un poquito Difuminando Con otra brocha Recuerden Utilizar Cada brocha Para Una Para un tipo De maquillaje Específico No utilicen La misma brocha Para todo No Una Por higiene Y también Por estética Ahí se les va a facilitar Todo Entonces Van compactando Con la otra brocha Y van Difuminando Ya Ya está bien compactado Ahora Que es lo que Vamos a hacer Esto es sencillo Y rápido Ahora Falta las cejas Las vamos a poner Blancas Con maquillaje blanco Nada más Con una esponjita O con el dedito Bueno Yo prefiero Ahorita Porque estoy con el tiempo Estoy de volada Ya me vienen a recoger El trineo Voy a hacerlo Con el dedito Ya Y me pongo aquí Ya Si ven Ahí va quedando Las cejas Del papa noel Jojojojojo Ya Y lo mismo Hacen Con la otra ceja Bueno Y ya quedaron Las cejas Ahora Lo que les voy a Decir a continuación Lo considero Occional el que se puede compactar también las cejas con un poquito de de talquito pero cuidando que no se les riegue en el contorno de la nariz los pórmulos todo eso entonces como estoy con el tiempo y ya me vienen a ver por falta de tiempo no lo voy a compactar entonces ya a continuación como ya está la cara esta parte nomás es la única que se ve se pone en el traje se pone en la peluca y listo y como por arte de magia van a ver van a verme con el traje y con la peluca bueno ya este me puse los lentes y ya me puse el traje ahora falta sólo la peluca y los guantes para estar caracterizado de papá nueve